Atención Groomers, ¿Quieres mejorar tus técnicas y obtener mayores resultados en tu servicio de peluquería canina? Aprende a elegir el estilo correcto para cada perro y mejora tus tiempos de trabajo con esta específica Masterclass de Azaret Cantú. Este próximo 30 de junio a las 17 horas México por Zoom. Regístrate a través de www.foro42.live-masterclass y realiza tu pago para que obtengas el acceso a la Masterclass más efectiva y desarrolla al máximo tu potencial. ¡Te esperamos!